Niños de San Luis Río Colorado Sonora dibujaron su visión sobre el desarrollo de México en los últimos 100 años y sus ilustraciones se exhiben junto al muro de acero en el límite con Arizona. Copias de las obras infantiles fueron colocadas en pantallas de la llamada Galería Urbana sobre la avenida Carlos G Calles de la ciudad fronteriza, destacando los cuadros sobre el progreso como carreteras, puentes, escuelas y edificios públicos. Los trabajos pueden ser observados por automovilistas que hacen fila hacia la garita de San Luis, Arizona, en el cruce a Estados Unidos. Autoridades educativas indicaron que los dibujos elaborados por alumnos de las tres escuelas pioneras de la ciudad, las primarias Abelardo L. Rodríguez, Luis Gecano y Colegio Quino, se exhiben como parte de las actividades por el centenario de la Fundación de San Luis Río Colorado, las cuales buscan promover el arte y la cultura entre las nuevas generaciones, además de la historia regional. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.